Oye, que estábamos contando los detalles, luego vamos con más temas, pero de esa encuesta flash que daba a conocer este mediodía el CIS sobre cómo perciben todo lo que las formaciones en los partidos políticos presentan en estos días de campaña. Para la mayoría, propaganda innecesaria. Para los menos, información útil. José Ramón, todos estos anuncios, ¿cómo se contemplan? Por ejemplo, yo creo que la medida de la fuerza de los partidos políticos en estas elecciones municipales es irrelevante y me explicaré. O sea, vamos a ver, el PSOE dice el 30,2% y el PP el 27,9%. Pero en realidad, si tú analizas el tema territorial, es que el PP desaparece prácticamente en Cataluña y en el País Vasco. Con lo cual, claro, si tú le sacas de esos dos territorios, pues es muy difícil que el PP gane al PSOE. Sin embargo, si tú quitas esos dos territorios, a lo mejor el PP gana de largo al PSOE. O sea, que no es relevante este tema. El tema más relevante va a ser la distribución de poder, que es lo que se juega ahora. Probablemente Cataluña, el Partido Socialista catalán, el PSOE, saque muy buenos resultados, cosa que me alegrará. Igual que a lo mejor en el País Vasco, saca buenos resultados. Pero en el resto de las comunidades autónomas, a lo mejor se lleva un pequeño disgusto en algunas comunidades autónomas. Sobre todo porque en estos momentos, las encuestas dicen que las situaciones de poder se basan en unos cuantos votos. De manera que, bueno, las encuestas no tienen tanta sensibilidad como para decirnos, por ejemplo, si son cientos de votos, ¿dónde se van a decantar unos y otros? De manera que yo creo que en estos momentos lo que hay a efectos de poder es un empate técnico. Y de lo que estoy seguro, hay una cosa que no estoy de acuerdo con el CIS, porque yo he estado en campañas electorales dentro de los partidos, dirigiendo campañas electorales. Y mi impresión es que el voto está decidido mucho antes incluso de que empiece la campaña electoral. Lo que pasa es que hay dos votos, el consciente y el inconsciente. Y me explicaré. El consciente es el que, pues, varios días o varios meses, o varias semanas antes, dice yo votaré PP, votaré PSOE, votaré Podemos, votaré, no sé qué. Pero hay mucha gente que si tú le preguntas, oiga, ¿y tú quién vas a votar dentro de diez días? O dentro de un mes? O dentro de cinco días? Dice, ah, no sé. Pero si le pusieras la urna delante, sí sabría. De manera que lo que se produce en la campaña es un trasvaso del voto inconsciente a consciente. Y eso es lo que la campaña electoral tiene que hacer. De manera que, si una campaña electoral es eficaz, lo que hace es que ayuda a que el voto consciente, inconsciente, pase a consciente. De manera que lo que tienes que hacer es campaña electoral en tu territorio, curiosamente. No en el enemigo. Porque si lo haces en el enemigo, lo que puedes es despertar el voto inconsciente del enemigo, que se convierte en consciente. De manera que, aunque parezca mentira, no hay que ir al enemigo en la campaña electoral. La gente decide el voto mucho antes y lo decide por lo que ha pasado durante toda la legislatura. Esta es mi opinión. Y esas campañas, Paco, del presente, son hoy más eficaces, no sé si por todas las nuevas estrategias de marketing, no sé, la digitalización, redes sociales que también tocan todo este espectro, ¿funcionan más y mejor las campañas que hace 15, 20 años? Es una buena pregunta. Vamos a ver, si vas a los datos, a los hechos, lo que es una realidad es que hay muchas más herramientas, muchas más maneras, desde muchos diferentes planos, desde diferentes ángulos, para llegar al personal. Cuando hablan de una diferencia de 100, de 2.000, de muy pocos votos, hay unas bolsas enormes de abstención. Y cuando hablas de la abstención, en comparación con estas diferencias entre unos bloques y otros, la abstención es muy superior. Y estoy de acuerdo en lo que dice el profesor Pín. Al final, pasar de indecisos o de inconscientes a conscientes, en el fondo, es ir en contra o combatir la abstención. El que no te quedes en tu casa. Exactamente. El que en un momento dado digas, voy a votar, por el motivo que sea. Porque sí que es verdad que tú tienes, siempre va a haber un bloque en que, bueno, pues puede haber unas ciertas transferencias. Normalmente esas transferencias son mayores dentro de los bloques. Es decir, por lo que sea, pues se está viendo ahora que parece que va a haber una gran transferencia de votos que previamente fueron de Ciudadanos, en su inmensa mayoría al PP, en otra parte al PSOE. Pero estamos hablando dentro de determinados bloques, entendiendo bloques como áreas de pensamiento. Izquierda, derecha, más o menos. Entonces, yo creo que a lo que se tiende en todas estas campañas es a intentar, intentar no convencer de que te voten, sino convencer de que vayas a votar. Exactamente. Y en eso es en lo que yo creo que se están centrando la mayoría de las campañas y utilizando todas las herramientas. ¿Qué es lo bueno de las herramientas que se tiene ahora? Que puedes segmentar mucho más. Es decir, puedes aplicar una herramienta, vamos a llamar así, para un segmento de población joven, otra herramienta para otro tipo de población. Es decir, tienes esa capacidad de poder segmentar y tener más como el escalpelo del cirujano. Antes era más al broche gordo de todos a una porque no había más medios que los que había. Yo creo que en ese sentido sí. Ahora, la pregunta clave no es convencer, como hemos dicho, de que a ti te tienen que votar, sino de que efectivamente voten. Y en eso es en lo que no tengo tan claro, pues, por ejemplo, determinadas maneras de hacer esas campañas, como era la clásica de los mítines, de llenar estadios, de llenar plazas de toro, de llenar... Claro, no tengo yo tan claro que eso en sí mismo convenza de ir a votar, sino más bien la utilización mediática de lo que lo representa. Es decir, la plaza de toros... Exacto. La plaza de toros que tú llenas es para que salga en los medios de comunicación que has llenado una plaza de toros y que sigues teniendo importancia. Pero no... Los que han ido a la plaza de toros ya saben a quién van a votar. Ahí no has convencido ni a medios. Es decir, están todos convencidos. Están tan convencidos y no lo van. También, José Ramón Paco, puede que en pocas cosas estén de acuerdo, derechas e izquierdas, en los últimos años, pero si hay algo que no puedan discutir es la idea de que el mundo se ha polarizado. Debates se han vuelto abruptos. Polarización es la clave a la que siempre se recurre, tanto para explicar las grandes cuestiones del momento como para justificar toda esta atmósfera enrarecida. Hoy leíamos un informe del Círculo de Economía. Dentro de nada, después de las elecciones, intervienen por allí en su asamblea anual tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, y alertaba el Círculo de Economía sobre los peligros de la polarización del debate político español que, a su juicio, puede tener efectos negativos, perniciosos, sobre la economía. Citaba cuestiones como la falta de parques de vivienda pública, de alquiler social o que la deuda pública, que hemos conocido hoy esos datos, siga disparada a causa, entre otros factores, del aumento en el gasto en pensiones. ¿A quién debilita más toda esta falta de consenso? ¿Al Estado en sí o a la economía, José Ramón? Bueno, yo creo que debilita a los dos. Por ejemplo, la falta de consenso en política exterior hace que el Estado español pueda no ser un aliado fiable en el futuro y, por tanto, debilita al Estado. La falta de consenso en políticas económicas, fiscales, por ejemplo, hace que haya dificultades porque no hay seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. La falta de consenso en educación perjudica a todos los españoles, especialmente a las generaciones que van cambiando de, digamos, planes de estudio de un bandazo a otro. La falta de consenso en materia energética puede producir un problema de, por ejemplo, que no podamos mantener o hacer crecer la energía nuclear, que es básica. Ya sabemos que la Unión Europea ha declarado la energía nuclear verde. Y ahora nos... ¿Qué hace Francia? Francia, ningún partido está contra la energía nuclear, porque sabe, especialmente en España, que nuestra balanza comercial depende de la importación de energía. Si fuéramos suficientemente autónomos, pues nuestra balanza comercial sería distinta. La falta de consenso en política territorial, no digamos si dificulta al Estado, porque al final dependes de los nacionalistas, por ejemplo. Y eso debilita al Estado y debilita también a la economía. No nos hemos olvidado ya de la salida de las empresas catalanas de fuera. Bueno, y no te digo ya la falta de consenso sanitario. El problema es por qué si la falta de consenso es tan grave seguimos en esta política de bloques enfrentados. Una cosa es que en campaña electoral a mí me parece que no queda más remedio. O sea, pero el problema es que acabada la campaña electoral, establecidos los gobiernos, teniendo un jefe de la oposición y un jefe de gobierno, por qué no hay una serie de temas en los que tiene que haber consenso. Porque si no pasa lo que dice el círculo de economía. Pierde el Estado y pierde el sector privado. No lo sé lo que opina Paco, pero yo creo que es así, ¿no? Paco. Yo opino muy similar. O sea, al final, casi a nivel filosófico, ¿no? Hay... y no son muchos temas, ¿eh? Y yo creo que José Ramón lo ha explicado muy bien. Lo que se denominan cuestiones de Estado. Cuestiones de Estado de medio y largo plazo. Otra cosa son unas cosas tácticas. Es decir, oye, pues hay que juntarlo de esta manera, de la otra, tal, no sé qué. Pero hay cosas que son de medio y largo plazo. Y las cosas de medio y largo plazo significa que por eso, por su propia idiosincrasia, hoy está uno y en ese medio y largo plazo pues probablemente gobiernen otros. Y lo que no puedes hacer es ir dando bandazos. Y como eso es lo que va a ser, lo suyo sería, oye, sentémonos. Y para estos siete, ocho, oye, que no creo que sean muchos más, cuestiones de Estado, vamos a tener un consenso razonable. Y se expone. Y después ya dentro de eso, pues tú lo matizas un poquito hacia un lado, otro lo matizo un poco hacia el otro. Quiero poner una... Se me quedó una vez una frase de Alfonso Guerra. Imaginaos la de años que hará de esa frase. Que decía, así, con su acento y su gracejo, ¿no? Decía, vosotros sabéis cuál es la diferencia entre la derechona y el PSOE. Un 10% del presupuesto anual. Porque el resto estaba ya atado. Por muchos motivos, desde las pensiones a otras muchas cosas. Por lo tanto, al final, con lo que puedes jugar es con un porcentaje que sí, de ajuste. Pero en los temas esenciales, esos siete, ocho, nueve, como mucho, cuestiones de Estado, deberían tener la suficiente altura de miras para decir, señores, vamos a sentarnos, y es que cuando queremos lo hacemos. Pues vamos a sentarnos y vamos a decir, oye, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo va a ser la política energética? Y que después no te veas en una situación de mal diseño, de alguien que ha hecho patada a seguir, y después de alguien que se dedica a decir, pues ahora no pago. Y eso provoca una inseguridad jurídica horrorosa, que te detrae un montón de inversiones, y te ven, como decía José Ramón, desde fuera, para muchos temas, como un socio, pues igual no tan fiable. O no al menos al nivel de las naciones que deberían estar, o están en esa Champions League, si quieres llamarme, de Estados confiables, soberanos, que saben lo que quieren y que van a por ello. Eso se echa de menos y no hay, de verdad lo digo, no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para que no se pongan de acuerdo. Nos quedan dos minutos. José Ramón, a ver, a ver. Me ha faltado la falsa de consenso en un tema que ahora estamos sufriendo, que es del plan hidrológico nacional. Fíjate que estamos hablando de, ¿cómo se llama? Sequía. Y la sequía, oye, tendríamos que tener un plan hidrológico nacional de sequía, que incluso podría ser europeo, por ejemplo. ¿Dónde sobra agua? ¿En Europa sobra agua? ¿En Centro Europa? Oye, es que no nos damos cuenta de que las grandes zonas productoras agrícolas de California toman el agua de Nevada, que está a no sé cuántos miles de kilómetros. Oye, es que esto está inventado. Y claro, una nota de agua en Nevada produce nada. En California produce muchísimo. O sea, que podríamos tener agua del Rómago. Agua del... ¿Veis, por eso veis factible un trasvase del Rhin al Ebro? José Ramón, no. Y del Ebro hacia abajo, porque yo soy valenciano. O sea, hay que llegar a un acuerdo europeo y trasvasar... Lo mismo que nosotros probablemente vamos a trasvasar energías limpias en el futuro. O sea, España está en un momento clave. Durante muchísimo tiempo, la riqueza ha estado en aquellos que tenían energías fósiles. Los recursos. Pero no nos olvidemos que en el Imperio Romano, por ejemplo, la riqueza estaba alrededor del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque ahí lo que valía entonces era el sol. Que hacía producir el granero de Egipto, el granero del norte de África, el granero de Hispania, el granero de Italia. Y eso era una riqueza. Por eso los bárbaros, entre comillas, que eran menos bárbaros de lo que la gente dice, venían a esas horas, porque eran las riquezas. Es que si las energías limpias se convierten, junto con la nuclear, en algo, digamos, que nos mantenga bastante bien, el equilibrio, digamos, energético, podría ser que el Mediterráneo recuperase, digamos, no del todo, pero bastante es la posibilidad de ser un centro, digamos, de riqueza. Porque nuestra balanza comercial cambia totalmente si no tenemos que hacer tantas importaciones energéticas. Oye, Paco, ¿redistribución de riqueza, también de recursos, se puede hacer en Europa? A ver, por poder, claro que se puede hacer. Es decir, no se ha hecho el euro. El euro no lo había hecho nadie. Es la mayor transformación económica en la historia económica y, desde luego, algo que era impensable. Y mucha gente decía, eso es imposible, eso tal. Pues claro que se puede. Si hay voluntad, y cuando hay un sentido, por supuesto que se puede hacer. Otra cosa es que eso, obviamente, conlleve consensos, negociaciones, inversiones multimillonarias, de muy largo plazo, etcétera, etcétera. Pero eso es transformacional. Y, por supuesto, no solo es que se puede hacer, es que se debe hacer. Pues que haya voluntad y que haya sentido para todo lo bueno que sentimos no tener. Un par de minutitos más y un ratito. José Ramón, nos tenemos que ir. Ya usted tiene el ferrocarril que va desde París a Londres. Eso es una inversión muy rentable. ¡Suscríbete al canal!